Recuerdas tú aquella parte gris En el balcón aquel donde te conocí Yo te miré y en un beso febril Que nos dimos tú y yo sellamos nuestro amor Recuerdas tú la luna se asomó Para mirar feliz nuestra escena de amor Hoy ya me estás y lleno de dolor Muy solo en el balcón Suspiro por tu amor Tú volverás, me dice el corazón Porque te espero yo colmado de ansiedad Y me darás tu amor igual que ayer Y en el balcón aquel la luna brillará Y me darás tu amor igual que ayer Y en el balcón aquel la luna brillará Señora Te llaman señora Señora, todo se respeta Sin tener la verdad Señora, pareces señora Y llevas el alma llena de pecados Y de falsedad Señora Tú eres señora Y eres más perdida Y eres más perdida Que las que se venden por necesidad Señora Y has manchado un nombre El nombre del hombre Que puso en tus manos Su felicidad Señora Con todo tu oro Lástima me inspiras Pues vives la vida Sin Dios, sin moral Angustia De no tenerte a ti Nostalgia De no tener tu amor Angustia De no besarte más Nostalgia De no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nunca podré olvidar Nuestras noches Junto al mar Contigo Se fue toda ilusión La angustia La angustia En mi corazón Dime otra copa Yo se la pido No tengo pena No tengo pena Por mi dolor Es que me siento Estoy perdido Esa es la causa De un desamor Ya no resisto Tanta agonía Por eso Por eso Por eso Veo Para olvidar Para olvidar Para olvidar ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.